Hola. 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 Hola, señor Día, que no había. ¿Qué? Una calabaza. Ajá, muy grande. ¿Es una calabaza? No es una calabaza, es una calavera. Esto, mira, Fran. Mira. Mira. Esta es la cabeza. De una señora. De una señora. Mira, esto de acá, lo que tienes adentro es tu cabeza. Esto es duro. Es un cráneo. Eso también es igual. Es un cráneo. Bueno, señor. Esto de ahí, esos huesos grandes. Esto está acá. Es tus piernas. El hueso de tus piernas. El hueso de tus piernas es. Rompen los huesos. Cuando se rompen los pies, claro. Ajá. Sí. Mira, acá hay varios merequitos. Mira, acá hay... Acá hay... Unos son guacos. Ellos se llaman guacos. Y hay de diferentes... Mamá, una nabera. ¿Una qué? Una nabera. ¿Una calavera? Ah, una calavera. Sí. María Reich es la descubridora de la línea de Nazca. Descubrió la línea de Nazca. Señora. Alemana. ¿Y cómo la descubrió? Creo que va a ir visitando. No sé. Esa era arqueóloga. Es la arqueóloga que se dedicó a descubrir la línea de Nazca. Hoy también es guía. Se quedó una penuda bien toda su vida. Mira, el joven se quedó, viejita. No. Para allí. Para allí. Para allí. Me haces un periódico del año 41, mira. En ese entonces estaban terribles inundaciones en Guay, en Guaraz. Mira, inundaciones en Guaraz y en Nazca en ese entonces también estaba en la noticia de acá. Oye. Te vas a caer y va a venir la araña y te va a picar en el poto, yo no sé. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Y ese queso! Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra, mira. ¡Guau! Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. Mira, mira los dibujos que hemos visto ahí en el tierra. ¿Qué? ¿Qué? Buenas Esta es la casa de María Raiz Ella vivió en la escuela alemana que estudió 52 años Ella vive aquí Ella vive aquí y se enterra en el paquete Cuando yo vivía aquí no había nada más que este pequeño pozo que era el seguro de agua y el cuarto que venía por aquí ¿Cómo ven? ¿En su cuarto? ¿Solamente era aquí? Y la poza de agua Y la poza de agua, claro Y aquí se iba caminando en el circuito Caminaba 30 kilómetros diarios Este es el cuarto Andaba en sandalias con una escoba con una bolsa convertida a cibur La persona le tenía miedo Le llenaban la loca, le decían la bruja ¿Por qué? Caminaba 30 kilómetros diarios Andaba en sandalias con una escoba ¿Verdad? 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 25 y ella descubrió la línea en Nazca Estudió En 1970 En su cuarto en el hotel Nazca Con Teletuita de México Ella vive hasta su muerte Ella estudió ¿Cómo llegó a las líneas de la casa acá? 52 años Ella muere de 95 años Con cáncer de piel 52 años ha habido en un museo 52 años No tiene esposo En homenaje a ella se construye el museo En homenaje a ella se construye el museo En homenaje a ella se construye el museo Se inaugura con ella en vida Ah Y ese es el coche de María Rai Sobre... Sobre... Donde ella vivía acá, ¿no? Entonces ahí se construye... Ese es el coche de María Rai El compañero Alemán Le obsequió el gobierno En 1866 Con este coche se iba a desierto todo el día Y ya tenía un equipo de trabajo que iba a hacer Claro Ya el gobierno pues ya la ayudaba Para que le hagas un sufrimiento No El gobierno nunca la apoyó ella sola Ella vive Gracias a tu hermana Renate Que de Alemania le mandaba a todo el hombre Que su dinero... Ah... Ya para subsistir Por eso ambos hermanos... Bienvenido, papá A ver Buena mi mamá Mi mamá Mi mamá está Mi mamá está Y tiene su forma de vivir Sandalias, escoba Bastón Este carrito Este carrito es el manda Renate El manda de Alemania El bol... El... El... El barco Es el primer coche Y así ha pasado toda su vida. No tiene esposo, hijos y nada. Solo Nazca. Ella no es arqueóloga, es profesora de matemática, de física, de geografía. ¿Cómo yo voy aquí? Viene porque el arqueólogo norteamericano Cozomi la contrata como traductora. Ella viene como traductora de profesores. Ya. Más y pichos. Ella está en tambo. Ella ha trabajado en el curso. Estudió el íntimo acá. Acá viene la foto de la doctora María. El alcalde de Nazca y el presidente del Perú. Don Fernando de la UNE3. En el año 1966. La doctora María explicaba al presidente de los planos, mapas y cosas. De Nazca. Nazca, Nazca. Y aquí. Quemada, quemada, quemada por el sol. Blanca, rubia, alta. Y aquí. Ya, ya, ya. Buen día. Bien, ayé. Mirá. María. Raúl. Renata. María, en Alemania. En Buzco, así viene a Perú. 29 años. Aquí te nazca en una espalera viendo las niñas y aquí está el arqueólogo Osoco Obey. Y la huella son. Ya lo era que... Todas las oligas. No tiene esposo, hijo, no tiene nada. Solo vive para estudiar las niñas. A ver, nació el 15 de mayo de 1903 y murió el 8 de junio en el 1828. ¿Y el 8 de junio, murió? Sí, de 95 años. Ella viene al Perú como institutriz. Ella no es arqueóloga, es profesora en la temática de necesidad de geografía. Viene a pueblo unos niños que le buscó. Luego se queda en Lima, el colegio alemán, el colegio von Humboldt. Después trabaja como traductora de la Universidad Arteño, la Universidad de la Nación de Lima. Y el arqueólogo, Paul Kosso, norteamericano. Ella estudia Valasca, la contrata como traductora. Paul Kosso no hablaba español, hablaba inglés. Y buscaba una persona que le traduce. La doctora María hablaba alemán, inglés, francés, italiano, español. y aquí en el Perú ha tenido que ir. Y la contrató como traductora y así viene a mí. Por primera vez. Se queda aquí en las 46. San Pablo. 25 años después tiene su cuarto en el hotel de Puerto Rico. Tiene su comida y empieza un reconocimiento. a partir de ese año se tiene ahí. Los médicos le indicaron el cáncer de la Nación. 11 más 3, 12 de acá. Más bien por 20. Es original. 2,000 años tiene las de la Nación. Este es Nazca. Esto es lo que la doctora María le dictó a los huaqueros. Son las personas que rompan las tumbas para robarse las cosas. Todos los muertos eran enterrados con sus cosas. Todos creían tener una vida después del amor. Los huaqueros rompan las tumbas y la doctora María se le llamaba con los huaqueros y necesitaba las cosas. Los huaqueros son los huaqueros. Paracas, Nazca, Guara, Chancas, Huancas, Echincas, los españoles y ciudadanos al mundo. Todo esto lo que no nos favorían en todo el mundo. Sacrificios para los dioses. Sacrificios por castigo por castigo y sacrificios por religión. Por religión los nazcas eran boliteístas, varios dioses, entre ellos Cachacamac, Viracocha y el dios con el dios de la vida y el dios de la hoja. Entonces cuando hay lluvia, cuando hay sequía, cuando hay temblores, los dioses están molestos. Y para que los dioses estén contentos, se hicieron voluntariamente. ¿Voluntariamente? Desde muy pequeños nos doctrinaban con esa idea de que lo máximo es tu dios. Y si tu dios te elige, pues te inscribes. La boca abierta, porque al momento en la decapitación gritaba de dolor, entonces su alma se escapaba a través del grito del diablo. Entonces ellos sabían y tenían que abrir la boca y sabían de qué era. Al momento de gritar, gritaban de dolor y tu alma se escapaba. Se liberaba. Iba a otro cuerpo y nuevamente volvían a ser. Eso es bien, sí, de lo que era. Pero cuando no cumplen las normas, las leyes, en el Perú antiguo, amate ella, amasúa y amayoya. No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentero. Y que no cumplían una de las leyes, primero espina de cactus y luego decapitación. Para que no grites y para que tu alma no se escape y muera completa. Fran, ven. Ya, bien. Dos cosas distintas. Una vez solo ponían en troncos, amadradas a cuerdas para que las personas vean y a manera de temor no lo hagas. Por detención, porque si no, es esto. son cabezas sofrendas, eso es lo único que uno hace dos mil años atrás. Vengan por ahí. María, no hay que tienen nueve dedos. ¿Tienen nueve dedos? Sí. Le falta su dedo medio. ¿Así nació? No, en el Cusco tiene un accidente. Sus manos se pinchan con los cactus. Hay una infección en los médicos. ¿Los dedos? Así es, se quedó solo conmigo. Eso ocurrió cuando tenía 29 años. ¿Qué? Recién había llegado aquí. no, 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 Y justamente en el Ile Nazca hay una mano con medio dedos. Tiene una mano. Ya se dio cuenta, pero ven, pero muy. Cuando Ile y María nazca, no se han descubierto las figuras, se han descubierto las líneas. Hay once mil líneas, hay noventa figuras aproximadamente. Los descubridores de las líneas. Un peruano, Toribio Mejía Cero, 1927. Luego viene el arqueólogo peruano, José Sergio, 1929. Y por último está el arqueólogo norteamericano, Paul Cozón, en 1934. Todos estudian las líneas. Llega María, doctora, coge un trazo y comienza a seguir el trazo. Y en una de esas caminatas, la línea. Quédame, por favor.